Música Pueblo de Caimanes, desde Francia, un gran abrazo hermanos, solidario. Hemos recibido aquí, con mucho cariño y mucha solidaridad, a nuestros hermanos Juan Ruiz y Juan Villalobos, en nombre de su comunidad. Los hemos recibido como héroes. Ahora en Francia se sabe quién es la minera Pelambres y la familia Luxit. Se sabe que son mafiosos, se sabe que son explotadores, que no respetan nada. Los compañeros de Caimanes han sido condecorados con la medalla de oro de la ciudad de Pau, por la alcaldesa y diputada. Han sido condecorados de la medalla de la universidad por el vicerector, por su defensa del agua, de la tierra, de la cultura, de su identidad, del medio ambiente. Para nosotros, Caimanes hoy día es una bandera. Pueblo de Caimanes, la prensa francesa ha hablado de su lucha. No se echen para atrás, pueblo de Caimanes, hermanos. No claudiquen, resistan. Ustedes son el porvenir. Ustedes son un símbolo para nosotros, hermanos de Caimanes. No dejen la lucha. No se dejen comprar por las patrañas la miel del dinero de esos mafiosos de la multinacional minera Pelambres. Juntos, pueblo de Caimanes, vamos a ganar. Ustedes hoy día ya no están solo. En Francia van a volver en septiembre los compañeros. Van a participar en la fiesta más grande popular en París. Han tenido encuentros con sindicatos, con asociaciones, con diputados, alcaldes. La lucha va a seguir y la vamos a ganar, compañeros y hermanos de Caimanes. Los señores de la mina se han comprado una romana. Los señores de la mina se han comprado una romana. Para pesar el dinero que todita la semana del oro, para pobobleros. Para pesar el dinero que todita la semana del oro, para pobobleros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!